Sobre Mariana Zambrano. Mariana Zambrano reconocida maquilladora profesional originaria de Venezuela, actualmente viviendo en México, con más de 7 años de experiencia en el mundo del maquillaje profesional, destacada creadora de contenido, quien se dedica a la enseñanza en su academia de maquillaje online y en diferentes países de forma presencial. Ha alcanzado a miles de personas con su valioso contenido en redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, transmitiendo su pasión por el maquillaje y la potencialidad del mismo. Su visión es aprovechar el poder la enseñanza y las redes sociales para conectar, transformar y educar a través del maquillaje utilizándolo como una herramienta para transformar por fuera y por dentro logrando ser un ejemplo de superación, creatividad y emprendimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.